Y aquí estamos en Entre Líneas, en Canal 7 de Jujuy. Les presento a Agustina Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Canal 7. Gracias, Claudia. Agustina, es increíble. La verdad que fue una sorpresa para nosotros cuando vimos tu perfil. La cantidad de actividades que hiciste y la cantidad de actividades humanitarias. Y es imposible no pensar. Una persona que estudió para arquitecta termina en un mundo increíble, inserta en la ayuda humanitaria. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo te llega la vocación de decir voy a hacer esto? O fue de siempre, o tuviste que estudiar porque querías estudiar, pero la verdad que lo otro es el fuerte tuyo. ¿Qué le pasa, Agustina, en todo esto? Creo que todo empezó con la organización Techo, que llegó un día a la universidad y nos propuso salir a construir viviendas de emergencia. Yo no tenía idea de lo que era la organización, nunca había hecho un voluntariado. Y desde ese momento que decidí que eso era lo mío. Como arquitecta por ahí no hay tantas organizaciones que tienen programas adecuados. Pero a través de Techo, bueno, fui creciendo y conocí Médicos Sin Fronteras. Descubrí que tenía un programa de construcción y así empezó todo. Y con Techo, ¿cuál fue tu primera experiencia? O sea, ya estando en la universidad, tomando contacto con Techo, ¿cómo fue tu primera experiencia? ¿O dónde? Creo que fue en el penúltimo año de la universidad, más o menos. Hicimos, mira, fue hace tanto tiempo que no me acuerdo la cantidad, pero viviendas de emergencia en un barrio a las afueras de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en barrios muy marginales, donde la gente vivía con techo de chapa, a veces en carpas de plástico, en situaciones, en condiciones invivibles, ¿no? Y me acuerdo de haber hecho mi primera casa y haber pensado, qué triste que esta persona sea feliz con esta casa de 3x6, que era minúscula, ¿no? Y después pensabas, bueno, esto es mucho mejor de lo que tienen. Y ahí me di cuenta de todas las necesidades por las que pasaban estas personas, ¿no? Desde un lugar seguro, que una casa tan chiquita les era indispensable para no mojarse, para no enfermarse, para poder dejar sus cosas guardadas. Y así fui descubriendo otro tipo de programa. Con techo después trabajé en Chile, en un programa de vivienda social, muy bonito. Hicimos, miren, en un solo proyecto alrededor de 100 viviendas, en dos años más o menos, y fue maravilloso. Y dije, no, esto es lo mío. Agus, y cuando te fuiste metiendo dentro del mundo de las actividades humanísticas, de las actividades solidarias, de esto de pensar en el otro, inevitablemente fuiste dejando una parte de tu vida. Bueno, yo me recibí y a los tres meses ya estaba viviendo en Chile con esta organización. Conseguí un trabajo ahí, trabajé casi dos años en Techo Chile, después por razones personales me fui a Guatemala y de ahí agarré un trabajo en Haití con la misma organización, con Techo. Es tremendo todo lo que has hecho a lo largo de tu vida. ¿Cuántas millas hiciste? No lo sé, pero un montón con las aerolíneas. Seguro, pero me quedé pensando en esto. Desde el otro lado, la persona que no tiene la vocación o no conoce todo lo que conoces, vos decís, wow, te insertás en la vida de estas personas, vas a ayudar, vas a mejorar su calidad de vida, le vas a permitir que reciban vacunas, vas a estar como coordinadora aquí, vas a cambiar la realidad de esas personas. Pero, ¿vos sentís que fuiste dejando algo de Agustina a lo largo de todo ese tiempo? ¿O esa es Agustina? Y eso es uno, ¿no? Al final lo que haces es parte de tu vida y quién sos. Creo que es así. Después sí vas dejando muchísimas cosas personales a lo largo de la vida, porque me he perdido un montón de eventos lindos y no tan lindos de mi familia. Pero son cosas que no compromete por el trabajo. Y vale mucho la pena el trabajo. Por eso uno toma esas decisiones de perderse esos momentos que por ahí son tan importantes en una familia. Yo tengo una familia, un grupo familiar muy unido y una familia extendida también muy unida. Que por suerte me apoyan y eso hace que sea más fácil irte, más fácil dejar las cosas y volver. Agustina, cuando decís dejé muchas cosas, inevitablemente no dejo de pensar qué sentís que ganaste. Un montón de experiencia. Haber trabajado con equipos de profesionales de primera calidad y conocer el mundo, conocer otra realidad, ¿no? Uno cree que lo que conoce a veces es lo que es y después te das cuenta que hay diferentes formas de vivir, diferentes formas de, no sé, de diferentes culturas, diferentes religiones y que no hay una que esté bien, ¿no? Que no hay una que sea la correcta. Dicen quienes saben que el ser humano es capaz de los actos de entregas más nobles, como así también de los actos más cruentos que pueden existir. Imagino que vos viste el resultado de eso a lo largo de tu camino en este tiempo. Y ves todo, ¿no? Ves comunidades que se unen por una vacunación para que sus niños no se enfermen y que hacen esto que estamos viendo en las imágenes atrás, que es atravesar ríos y lagunas con cadenas de frío para que sus niños no se enfermen y es un esfuerzo físico enorme y ves desde lo más cruel del ser humano, lo impensado, ¿no? Pero bueno, al estar ahí, sabes que si bien esa realidad espantosa existe, también está lo bueno, también está lo bueno de la humanidad, que es un esfuerzo enorme de... En Médicos Sin Fronteras somos más de 7 millones de socios. O sea, 7 millones de personas que se comprometen con la humanidad. Pero vos te comprometés en el terreno, ¿eso tiene un plus, una valía y una experiencia totalmente diferente a cualquier otra? No lo sé, hay gente que no lo hace porque no puede, ¿no? Hay muchísima gente que por su vida no pudo ir a terreno, que siempre quiso y bueno, desde el bolsillo lo hace, ¿no? A veces hay gente que no tiene tanto, pero sabe que esto es importante y colabora con la organización, que nos siguen las redes, que se suman campañas. Entonces, tiene un valor ir a terreno, sí, es importante que los profesionales estemos ahí, pero yo creo que es un esfuerzo colectivo, desde los profesionales que vamos a terreno, desde los socios, desde los chicos que nos ayudan en las campañas, creo que es algo más grande, ¿no?, que una persona. Más allá de ese esfuerzo colectivo, ¿llegó algún momento en que dijiste, no, esto realmente es muy fuerte para mí, es vivir circunstancias, es vivir episodios demasiado fuertes y me voy a quedar como socio, pero no como la profesional que va al campo. ¿Lo pensaste alguna vez? Sí, más de una vez. A veces es muy difícil, físicamente es muy demandante, mentalmente también. Hay situaciones muy extremas, de seguridad o simplemente ver sufrimiento, tanto sufrimiento. Y uno se plantea, hasta aquí llegué y ya di todo lo que pude, pero después volvés. Después volvés porque es un trabajo súper gratificante, que para mí vale la pena. El esfuerzo y el sacrificio y los riesgos valen la pena. Agus, ¿y en algún momento sentiste miedo, digo, estar en un lugar con riesgo climático, estar en un lugar con riesgo bélico o con tribus o con personas afines que no están de acuerdo específicamente con lo que estás haciendo? Y el trabajo tiene un riesgo. Uno lo asume, pero... Mira, yo siempre digo que tal vez con otra organización no hubiera ido a donde fui porque Médicos Sin Fronteras tiene un manejo de la seguridad, yo creo que de los mejores. Tiene una aceptación en la mayoría de los contextos que no todas tienen. Y eso te permite trabajar en esos contextos y ser respetados. Por supuesto que hay riesgos que no se pueden controlar, más allá de todas las guías de seguridad que manejamos y todos los contactos que tenemos. Y sí, hay veces que te da miedo. Pero yo creo que hay riesgos en todos lados. Esto yo lo asumo, lo acepto y sé que son por períodos cortos. Lo que te permite bajar un poco, sacar esa atención y replantearte. ¿Lo vuelvo a hacer? Y si la respuesta es sí, es porque, bueno, tienes que ir. Proyectando a futuro, que es una pregunta clásica del programa. ¿Cómo te ves en 5 o 10 años, Agus? Mira, yo no puedo proyectar más allá de un mes, sinceramente. Si me preguntabas qué hago el mes que viene, no lo sé. Si sale una misión, tal vez me voy. Yo creo que depende del cansancio, depende si por ahí hay otro objetivo que te llame. Esta es una causa que a mí me mueve. La atención médica sanitaria para mí es algo que debería ser para todos, es fundamental y a mí me mueve esta causa. Pero tal vez en otro momento otra cosa me llame. Tal vez en 5 años atraviese una situación traumática y no puedo volver a terreno. No se puede planificar, sobre todo en este tipo de trabajos uno tiene que ser muy flexible. El día a día. Sí. Agus, el desarraigo, ¿cómo te fue con el desarraigo? Yo creo que lo vas trabajando con el tiempo. Yo me fui a estudiar cuando tenía 17 años. De ahí me fui directamente al exterior y volví a Argentina durante dos años nada más. Y te vas acostumbrando. Tengo mucho contacto con mi familia. Somos muy unidos y eso también ayuda, ¿no? Yo hablo con ellos todos los días. ¿Cuánto te contiene ese lazo familiar? Y al final del día para mí es fundamental hablar con alguien de mi familia, ya sea una prima, mi hermana, mi mamá. Porque eso te vuelve un poco a la vida que uno conoce, ¿no? A lo seguro, a tu confort. Es tu cable de tierra. Sí, es parte de hacer un descargue de salud mental. Agus, ¿quién sos vos? Yo soy una arquitecta que nació en Jujuy, que descubrió el mundo cuando era muy chica. Yo me fui a los 15 años de viaje por primera vez y dije, esto soy yo, una persona que viaja, que se mueve. ¿Y a qué jugabas cuando eras niña? ¿Jugabas al médico, al arquitecto, al que armabas la valija y te ibas de viaje? Realmente no lo sé. ¿Tienes algún registro? Realmente no, no lo sé. Jugábamos mucho en el negocio de mi abuela, lo que se podía. Nos juntaban a todos los primos ahí y que me cuide mi abuela. Era el juego entre primos. No recuerdo acá. ¿Qué es lo que más extrañas cuando no estás? La familia, la comida, mi habitación, el patio, la casa de la abuela, los amigos, la guitarreada del viernes a la noche. ¿Qué es lo que más te llega cuando te dicen Jujuy? La libertad de poder salir sin tanto protocolo de seguridad, sinceramente es eso, de poder llamar a una amiga y a tomar una cerveza, a tomar un café, esa libertad de salir del grupo donde estás, porque a veces estás seis meses viviendo en una base y te podés mover de la base al hospital, del hospital a la base, que serán un kilómetro de caminata y es todo, por situaciones de seguridad. Lo que más extraño es la libertad. Mirá vos la libertad. Increíble, ¿no? ¿Cómo lo ves a Jujuy? Me acabas de dar un pincelazo, pero ¿cómo lo ves a Jujuy cuando estás ahí en el medio de la nada misma? Como la casa, ¿no? Como a lo que hay que volver. ¿Tenés contacto con otros argentinos? Sí, están en médicos. O en la organización, o en techo, o en Médicos Sin Fronteras, o donde te lleve la vida. ¿Te ha tocado encontrarte argentinos y ajujeños? Hay jujeños, no tantos, pero argentinos, es impresionante, estamos por todos lados. Estamos argentinizando el mundo, no somos prevenidos. Es impresionante, estamos en todos lados. Y tenemos muy buena recepción en muchos lugares del mundo. A mí la verdad que el pasaporte argentino me resuelve muchos problemas de entrar a lugares remotos y que nos conozcan por nuestros jugadores de fútbol, nuestra selección, y ahí me da muchísimo orgullo, imagínate. El mate, el asado. El mate, el asado, pero sobre todo la selección. Mirá vos, es muy representativa, ¿no? Es muy representativa. Estás en un lugar remoto, en Congo, y hay un niño que sabe que vos sos de Argentina y te grita Messi desde que llegaste al hospital, hasta de casa. La verdad que a mí me da mucho gusto que nos reconozcan por eso, ¿no? Que están sanos. ¿Y qué haces cuando de repente extrañas tu casa, no tenés contacto y decís, no, bueno, qué sé yo, hoy día me levanto y me hago una empanada jujeña, qué sé yo, agarro una foto vieja que tengo en el celu y la miro. ¿Qué es lo que te trae a tierra de nuevo a Jujuy cuando estás sin contacto con el mundo? Sinceramente no me pasa mucho, porque es muy intenso el trabajo, realmente estamos 24 horas en la alerta, por decirlo de alguna manera, pero creo que son las fotos de la familia, sobre todo de mis sobrinos. Eso me encanta. ¿Cuántos sobrinos tenés? Un montón. Y Agus, ¿dónde vas? ¿Se hacen relaciones con la gente? ¿Se hacen amistades que se mantienen a lo largo del tiempo? ¿O es simplemente pasajero? ¿La ayuda, el estar y el seguir? Depende del lugar. Yo tengo excelentes amigos, bueno, he hecho tres misiones en Congo y eso hace que las relaciones se mantengan, porque cada uno o dos años nos volvemos a ver. Pero el trabajo en equipo y con las comunidades es muy fuerte. Y necesariamente haces equipo, haces amistad y te encontrás en situaciones tan extremas y apoyándote y vos sabés que tu seguridad o confort depende de esa otra persona y la otra persona lo mismo que haces red, haces equipo, ¿no? Y tengo, sí, la verdad que amigos en muchos países. Has estado en todo el mundo, la verdad que nos sorprendíamos mucho, República Centroafricana, Irak, Camerún, Bangladesh, el Congo, Venezuela, o sea, diste vuelta por todo el mundo. ¿En qué lugar tenés alguna experiencia que te haya quedado grabada a fuego que no la puedas borrar de tu memoria? Imagino que deben ser muchas. Un montón. Pero esa que te viene a la mente inmediatamente cuando te hablan del trabajo, ¿qué haces? Congo, siempre es Congo. ¿Por qué? Primero porque es un lugar donde todo lo que haces es pertinente, todo es necesario, es un país que lamentablemente tiene necesidades de todo tipo, es un lugar donde estuve tres veces y creo que siempre voy a volver, hay misiones en las que no me siento cómoda para volver, pero Congo es una de esas que siempre volvés, donde hice muy buenos amigos y donde es fácil trabajar con la gente. ¿Por qué? Porque, no lo sé, creo que el congolés tiene algo, ¿no? Como una facilidad, una aceptación, unas ganas de trabajar, de salir adelante. Es una población súper fuerte. A pesar de todo lo que atraviesan, tiene una capacidad, una resiliencia para seguir adelante que para mí es admirable. ¿Eso no te olvidas más? No me olvido más de eso, de cómo trabajan en equipo, ¿no? No me olvido más de ninguna de las veces en las que llegamos por ahí a comunidades muy remotas y la gente te recibe feliz, por supuesto, te recibe feliz porque estás llevando ayuda, que es realmente lo que necesitan. Todo el mundo se enferma, es necesario para toda la comunidad y para mí eso no se me olvida. ¿No tuviste miedo de encontrar alguna enfermedad en alguna epidemia? No, yo no he trabajado tanto en epidemias, hice una epidemia de cólera, hice una, creo que eso es todo, una de cólera, alguna de sarampión, pero no, uno está vacunado. Estas epidemias ocurren en estos lugares porque lamentablemente no hay acceso a vacunas, porque son personas que viven en lugares tan remotos donde no llega nadie ni ellos pueden llegar a otro lado. Pero nosotros estamos todos vacunados. ¿Cómo ves vos con tus ojos de jujeña, de provinciana, de argentina, pero también de una persona que es este tipo de trabajo humanitario? ¿Cómo ves al resto de la humanidad? Bueno, es muy variada la humanidad, no podemos ser categóricos. Tiene de todo, sí. Hay de todo. Pero generalmente. Yo creo que la mayor cantidad de la población mundial no tiene las posibilidades que tenemos nosotros en Argentina ni en Jujuy. Creo que es muy variada. Creo que hay mucha diferencia entre personas. Mucho rechazo también entre diferentes poblaciones. Pero también veo que hay muchas ganas de hacer las cosas bien. La humanidad, digo, hay una parte que reacciona ante todos estos eventos donde está Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. Pero hay otra parte que no. ¿Pensás que esa parte que no es porque no le interesa qué es lo que pasa en el mundo o porque no lo sabe? Puede ser porque no lo sabe o también porque esta persona puede tener otro tipo de problemática más próxima y se aproxima más a eso. Yo veo que en Jujuy hay muchísima gente que hace voluntariado. Veo muchas organizaciones que también funcionan muy bien. Y tal vez una causa que está tan lejana como en Congo no es algo que te impacte en tu vida diaria o que desconozcas. Y creo que cada uno se mueve por su causa o por lo que le impacta más de cerca. ¿Vos te sentís contenida por Médicos Sin Fronteras o por techo? ¿O en algún momento decís, me gusta el trabajo humanitario, pero yo formaría mi propia ONG, formaría mi propio movimiento humanístico? No, Médicos Sin Fronteras es mi casa. Yo creo que voy a seguir siempre en esa organización donde hice muy buenos amigos, muy buenos colegas, donde me siento segura, por sobre todo, y porque sé que la forma que usamos los recursos es correcta. Esa es mi casa, ahí me quedo. Muy bien. Sabés que a diario encontramos a jujeños que son destacados acá, que están acá, pero otros jujeños que brillan en el mundo o en cualquier otra parte del país. Siempre les preguntamos, ¿qué le dirías a la gente a la que vos inspirás? Quedate en Jujuy, probá, ¿cuáles son los pros, cuáles son los contras de salir de tu lugar de confort? Primero tenés que encontrar tu causa, porque si no te mueve, no te va a dorar mucho. Y si estás fuera de Jujuy, que se animen, porque el primer paso cuesta, pero después no podés parar. Es increíble el motor que te mueve. ¿Qué alimenta ese motor? No sé, creo que yo tuve la suerte de nacer en una familia que me pudo dar todo lo que tenía, todo lo que tengo. Me dio la posibilidad de tener acceso a educación, educación terciaria, que no todo el mundo puede. Bueno, hay que estar un poco, ¿no?, de vuelta. Agus, vos das bastante, es increíble, pero también hay gente que te quiere dar su cariño. Ah, bueno. Te propongo a que lo veamos, ¿te parece? Bueno, dale. Es cierto que sos una persona súper especial, que estoy muy contenta de que la vida nos haya cruzado, desde la parte personal y también desde la parte profesional. Para mí sos una persona maravillosa, con un corazón inmenso, con una templanza y con una fuerza que pocas personas tienen. A seguir para adelante, por lejos, sos una de las cosas bonitas que me pasa para mí en la vida. Yo estoy segura que a pesar de que no siempre estás presencial, por alguna cuestión de trabajo, que poco entiendo también, pero siempre estás en el corazón de la gente y, bueno, estás. Eso es lo importante. Así que, bueno, te mando un beso enorme y después nos vemos. Caro. ¿Quién es Caro para vos? Caro es una amiga, esas personas que conoces de la vida, que por ahí no tenés tanto contacto durante tu adolescencia. Y nos juntamos porque ella quería trabajar con Médicos Sin Fronteras. Yo ya llevaba, creo que cuatro años en la organización y desde ahí, bueno, empezamos a fortalecer la amistad. Y hoy es una persona que, si bien no hemos trabajado nunca en terrenos juntas, siempre estamos en contacto, siempre nos contamos cómo vamos en las misiones, llegamos a Jujuy. Y, claro, no hay tanta gente que haga este trabajo, entonces te juntás a un poco a hacer catarsis, a apoyar en las cosas. Bueno, eso. Esa creo que tiene que venir al programa también. Muchas gracias por la propuesta. La verdad que nos sorprendió, insisto, ver la cantidad de actividades, el tipo de actividades que estabas haciendo. Y la verdad que hace dos años que estamos en búsqueda de poder hacer la entrevista, no siempre se pudo dar por las condiciones en las que estaba trabajando o diferentes eventos que se fueron sucediendo. ¿Qué haces en tu tiempo libre cuando estás acá en Jujuy? Descanso muchísimo. ¿Dormís? ¿O descansas, colgas la toalla, no tendes el teléfono? Hago todo lo que no puedo hacer en terreno. Hacer deportes, comer bien, con tiempo. Pero, por sobre todo, paso mucho tiempo con mi familia. Mucho tiempo. Qué lindo. Agus, la verdad, muchísimas gracias por venir el día de hoy acá. Sabemos que tampoco... No te gustan demasiado las cámaras. Bueno, pero acá uno está cómodo. Es un living, estoy con una amiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en serio, de verdad. Es el objetivo de Entre Líneas, de que quienes vengan se sientan en su casa, puedan contar su historia y puedan inspirar a tantos jujeños que necesitan saber que hay personas tan valiosas en nuestra provincia como en cualquier otro lugar. Gracias de nuevo, de todos, corazón. Y creo que te llevas el corazón de todos para tu próxima misión. Bien, muchas gracias, Claudia. Y gracias a todos de la producción. No, por favor. También gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy a conocer la historia de Agustina Jorge. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, después de las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!